¡Ha comenzado el encuentro! ¡Y escucha usted el Orfeón en la tribuna! ¡Qué griterío! El partido ha levantado una gran expectación entre los aficionados de ambos equipos Así que agárrense porque viene con todo Esta es una buena ocasión para marcar el primer gol del encuentro ¡Ahí va el balón! Ya ni se emociona el señor García, ahí posiciona ¡Ganaron el esférico! Mal pase y lo intercepta Así se dueñó de la pelota Davies ¡Latina tiro de piedra! Quiso probar suerte pero el disparo no salió nadie ¡No! ¡Detuvo la defensa! ¡No! ¡Detuvo la defensa! ¡Quince minutos transcurridos del primer tiempo! ¡Entró con demasiada fuerza y lo sancionaron con tiro libre! ¡Ah caray! ¡Le han sacado amarilla! ¡El árbitro no titubea! ¡Ya quiere imponer su autoridad y lo amonestó! ¡No! 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 ¡No me parece frenó ese ataque casi 30 minutos de juego ahora tiene el balón se adelantó a ese pase el árbitro dice que siga que no se presione la intenta peligro sin inconvenientes contiene el balón eso fue previsible a caray le dio con todo y el árbitro indicó tiro libre recibe la devolución sigue el empate y no parece que ningún equipo pueda marcar antes del descanso demostró grandes cualidades defensivas en ese corte continúan con el balón está solo en su alma a ese pase le faltó precisión intercambio tremendo Davis toco mal y con poco cuidado el silbato del árbitro señala el final del primer tiempo buen fútbol hasta ahora señor garcía les falta constancia y regularidad en el juego han perdido muchas veces el balón dando pases equivocados por eso me imagino que si siguen así se contentarán con este resultado u otro similar ningún gol por ahora 0 a 0 ya estamos en el complemento aquí son 45 minutos vitales se levanta el telón de este segundo acto que buen partido de fútbol estamos viviendo tocan y tocan que bien lo hacen gran pase en profundidad ahí está el disparo no bueno que disparo la mete al hueco necesita encontrar un compañero buena oportunidad el portero se mostró seguro no se me muera de la emoción Davis ahí sorprendió la defensa ahí sorprendió la defensa ahí sorprendió la defensa necesita meterle la pelota a alguien ahí le quitó bien el balón que no se presione 15 minutos de partido de la segunda parte que no se presione está buscando a quien centrar la gana del aire no fue mala la idea pero le faltó muchísima precisión a ese pase le faltó precisión que gran momento la pelota salió será saque de arco le arrebató el balón le arrebató el balón que bien defendió le quitó bien el esférico así hay que defender la alternativa la alternativa ahora pasa para ellos lo hizo bien en ese robo del balón buen despliegue con el balón raso y por el centro intenta anotar gol gol este grupo tiene bastantes argumentos con que responder a esta situación seguramente y muy pronto lo veremos tirando a la portería va a anotar va a anotar si logras entrar bien puede marcar otra anotación que ha hecho que le pasó perdió el balón ahí nos paró en seco abren la cancha perfectamente abren la cancha perfectamente ahí ganó la posesión un solo gol lo separa 5 minutos del final le quitó bien el esférico continuó el ataque ahí está ya qué buena ocasión el ataque fue inútil la defensa tiene que replegarse ese lo cortó pita el árbitro y se acabó extraordinaria elección de fútbol su entrador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este punto el ataque el ataque el ataque el ataque el ataque